Recibimos también el caso de la amiga Giovanna Yandolfi, que nos escribe desde La Guaira, y ella nos envía la siguiente inquietud. Ella en alguna oportunidad hizo uso de este servicio de atención gratuita y obtuvo alguna información sobre cómo postular propietarios para integrar la Junta de Condominios, y se dice que de alguna manera lograron, a través de un grupo de WhatsApp, el chat de WhatsApp, elegir una Junta de Condominios. Pero en este momento el tema que se le presenta es cómo dar formalidad a eso que ya hicieron. Ella quiere saber si hay que levantar un acta, si hay que pasarla por correo, cuál es la vía para darle figura. Y fíjate, ella inclusive nos pregunta si tenemos algún modelo de acta en este caso. Giovanna, esto que ustedes hicieron a través del WhatsApp, de elegir algunos propietarios, pues realmente sería como una suerte de selección. Hicieron la postulación desde la vía del WhatsApp. Pero la elección de la Junta de Condominios tiene que ser producto de una asamblea válida, convocada conforme a lo que establece el documento del condominio y en ausencia de disposición expresa a lo que establezca la Ley de Propiedad Horizontal. Y si no puede tomarse esta decisión, porque existen algunos propietarios que no están en el país, o cualquier otra circunstancia que impida la celebración de una asamblea de copropietarios, la ley tiene un mecanismo previsto también para este tipo de cosas. Y es el artículo 23, es la consulta por escrito. Entonces, ¿qué es lo que te corresponde hacer en este caso? Tener una consulta, enviar una consulta, preguntando a los copropietarios si están de acuerdo con elegir, como parte de la Junta de Condominios, estos vecinos postulados a través del grupo de WhatsApp. para diseñar un cuestionario y diseñar una consulta muy bien hecha porque esa consulta va a tener carácter vinculante. Entonces, esta consulta tiene dos fases. Una primera fase, en virtud de la cual se va a requerir el voto favorable de al menos el 66.66% de los copropietarios. Y si no se obtiene ese voto favorable, que corresponde a las dos terceras partes, pues se iría a una segunda consulta. Y en esa segunda consulta se va a tomar en cuenta el voto favorable, la mitad más uno, o sea, el 51% del voto favorable de aquellos que hayan respondido. Si tú tienes un apartamento, perdón, un edificio de 100 apartamentos, todos con la misma alícota, necesitas que al menos el 51% de esos que respondieron, vamos a pensar que de los 100 respondieron 60. Entonces, necesitas el 51% de esos 60, que serían 31 apartamentos, para considerar que esta propuesta fue favorablemente aprobada. Entonces, esa es la vía para legalizar y darle forma a esta nueva junta de condominios. Le sugerimos, ojalá pudieras contratar los servicios de un abogado, un profesional versado en materia de propiedad horizontal para que pueda ser un acta que sea legal y que sea válida. Porque ese acta resultante de esa consulta va a ser obligatorio para el resto de la comunidad. Y como toda acta de asamblea es un acto jurídico, un verdadero acto jurídico, que tiene elementos de forma y de forma que le dan legalidad y que impedirían que una persona que se sienta afectada por una decisión de esa, o bien porque se hizo de espaldas la ley o por abuso de derechos, o en contravención al documento de condominio, pueda impugnarlo, para lo cual tiene un plazo de 30 días continuos a partir de la fecha en que se celebró la asamblea, si él estuvo ya, o a partir de la fecha en que tenga notificación y conocimiento de esa decisión tomada por la comunidad copropietaria. Así que esta es nuestra recomendación, Giovanna, para que puedas tener con éxito, ya llegar con éxito a esta decisión que ya empezaste desde el 2020. Y te deseo, oye, lo mejor para tu comunidad porque es que eso se trata.